Quiero agradecerle a la hospitalidad que nos abran esta gran casa de la democracia de Tandil, el Salón Blanco donde podemos llevar adelante no solamente este encuentro de entrega de escrituras, sino también dar un mensaje de felices pascuas, no solamente a las familias que están disfrutando de todas las alternativas, de esta cuna de la fe tan inspiradora, que se ha preparado como nunca esta ciudad que es un sentimiento para todos los argentinos y en particular para Karina y para mí le tenemos un cariño entrañable ya que hace creo 14 años en formas consecutivas tenemos la oportunidad de venir a saludar al padre Troncó, saluda un abrazo a usted y ponernos a disposición de la familia no solamente que disfruta las alternativas turísticas sino también los que viven aquí, quiero destacar la influencia positiva de este programa Procrear que ha generado un ciclo virtuoso del impacto social, económico que tiene en la ciudad y en toda la provincia el programa Procrear, vamos a tener la oportunidad de ver la evolución de donde había un lugar prácticamente abandonado y vemos ladrillo por ladrillo como se están construyendo los sueños de muchas familias, 638 familias y eso ayuda a consolidar el pilar básico de la sociedad que es la familia. Así que todo es un mensaje de mucha fe y esperanza, felices Pascua para todos, renovemos la fe, momento de reflexión, de unidad, de paz y de familia. Muchas gracias.